La firma FINDETER es la encargada de las obras que buscan optimizar el servicio de agua en la ciudad, las cuales vienen realizando cuatro procesos que buscan en un corto tiempo tener el resultado diferente con el servicio de agua en el distrito de Buenaventura. La optimización de la planta Escalarete y unas intervenciones muy puntuales en la tubería de 27 pulgadas. En la medida en que estos procesos iniciaron, no todos al mismo tiempo, su proceso de ejecución, asimismo estamos previendo que la totalidad de estas intervenciones que hacen parte del plan de choque definido por el gobierno nacional en cabeza de FINDETER estén para finales de este año. Palau aseguró que las comunidades asentadas en las zonas que se están realizando las obras han permitido que se tenga un buen avance en el trabajo en sus inicios. Las comunidades han estado muy involucradas, como ustedes pudieron apreciar en la presentación, son parte fundamental de este proceso, inclusive los contratistas están trabajando con las comunidades, estamos generando una fuente de empleo muy, muy importante, están haciendo parte de los procesos y en esa medida contamos con el apoyo de estas personas que viven en las zonas donde estamos realizando las intervenciones. Según lo manifestado por la funcionaria, el mayor enemigo de la obra es el estado climático, el cual les ha impedido realizar con mayor aceleridad la ejecución de las obras que permitirá la optimización del servicio de agua para los bonaverenses a finales de este año 2016.